La razón de estar aquí es venir a verte a ti El camino es largo de andar y a la basílica hay que llegar Con mi fe y devoción, virgencita, vengo a tu altar Van en peregrinación a pedir tu bendición Por la paz y la alegría, mi fe en ti siempre será Hoy me siento muy feliz desde México a Pantepec Grupo discípulos de María con la torcha encendida Van en peregrinación a pedir tu bendición Por la paz y la alegría, mi fe en ti siempre será Adiós mi virgencita, el año que viene vuelvo Si Dios me lo permite, venirte a visitar Adiós mi virgencita, el año que viene vuelvo Si Dios me lo permite, venirte a visitar Desde lejos virgencita, te venimos a visitar Para darte las gracias por lo bien que a mí me va Gracias virgencita, por mi familia y mi hogar Por todos los santorchistas, grupo discípulos de María Adiós mi virgencita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video